señores este año que viene el 2023 es prometedor yo creo que en el 2023 meca se va a montar ustedes saben que a mí me han atacado mucho porque yo yo he resaltado demasiado que wilmer robert nada más es tiradera recuerda con lo contigo tú entiendes y que con soletelo y ese gero el cabo es que habla de wilmer robert que le ataca que este es el otro señores lo que pasa es que a los artistas hay que hacerlo despertar él acaba de lanzar un tema que no es tiradera porque clink 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 no una tiradera que no hay dinero no una tiradera escúchame clink clink cascas money money y se pegó a la emisora y se pegó en todos lados tú que trabajas en una emisora clink clink bueno la verdad es clink clink vale mira lo quiso decir clink clink cascas money money eso estaba en toda la emisora en cual es que tú lo tengo bloqueado que tú lo hayas bloqueado son otra cosa yo no bloqueo a nadie pero lo que más se ha destacado ha sido la tiradera del momento claro no quiere decir que no haya hecho otro tipo de música no hay dinero no es una tiradera dios mío cómo se llama la otra ídolo ídolo también mente china tampoco es tiradera no me venga tú a mí lo que pasa que eso es lo que yo veo en los negativos lo que pasa es que tu mente está ya con esos TRT viejo en los últimos cuatro o cinco meses excepción de este tema que él acaba de lanzar que él tiró lo último que los los cuatro meses cinco meses anteriores antes de esta canción que él lanzó que fue lo que él lanzó mira lo primero que hay que tener que Wilmer no artista en mainstream como dice no es un artista que siempre está en la popular vaina no por el tipo de música que él hace muy conceptual y muy vaina pero vamos a responderte lo que tú dices hace dos meses él así hizo una tiradera antes de ese otra tiradera ah viste sí pero hace seis meses hizo mente china que no con la tiradera pero esa fue la tiradera que él tuvo bese la mano a papá no 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 bese la mano a papá no no porque yo no discuto por ejemplo que no Dios te bendiga es que yo le estoy diciendo que no lo que pasa es que tú estás criticando dice que él nada más se tiradera Dios te bendiga yo lo estaba atacando en ese momento porque era en ese momento que yo lo estaba atacando ahora yo prefiero tener la carrera de 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 Wilmer de Wilmer que la de Ángel Diola en el sentido de que es mejor entrar por el rap y yo digo claro el artículo menciona Ángel Diol porque espérate menciona Ángel Diol de ejemplo no es de que nada personal no minimizándolo no sino que es mejor entrar a la música urbana al menos dominicana no digo pasa ese centro por el rap y luego pasar al dembow no solamente que es que es mejor o es mejor o es peor yo no sé es que el rap es lo que te da respeto claro en el tiempo aquí hay gente que ha pegado 100 y te crean una base de fan sólida sí lo único nunca creyeron realmente tiene 7 millones y nunca creyeron que fue una estrategia muy buena de Usadi que es la figura de los foques pero porque porque que estaban haciendo en ese momento atacando a los foques sí entonces él hizo la canción nunca creyeron pero no fue que él tiró él hizo una canción de superación personal sí y sonó pila esa canción pero las penúltimas entonces no me resalten las dos penúltimas canciones de él fueron tiraderas y si él estaba en guerra con Wilmer con el Nino que tú quieres que haga que él tiene que tirar déjame hacerle una pregunta porque yo apoyo a Wilmer Robe pero te quiero preguntar a ti ¿por qué Wilmer Robe sí? y ¿cómo se llama? se me olvidó ¿el del batallón? T-YS y T-YS no yo saqué de mi tiempo para escuchar a T-YS T-YS es mejor que te salió hasta en Plaza Lama me salió en verdad yo saqué de mi tiempo para escucharlo sus letras son muy duras demasiado muy buenas T-YS es mejor pero él rapea de sabrío no, él no rapea a mí no me gusta su rapeo a mí no me gusta su rapeo no te gusta su estilo no me gusta su flow Wilmer tiene más flow como a ti te gustan honguitos a mí no me gusta honguitos a mí no me gusta honguitos honguitos lo conviene al par de gente al par de gente que tú estás predispuesto con ellos que es igual que eso ¿cuál es gente? T-YS pues si a mí no me gusta te voy a decir que me gusta no me gusta a ti no te gustan ninguna de las canciones del alfa no me gusta es que el argumento de rapea de sabrío no es un argumento para mí pero eso no es un argumento está bien pero es mi opinión está bien sí es tu opinión el mismo que dice que de caro el mismo que dice que de caro no sirve sabes que el tubalio que tú tienes por el ente ley tu opinión es una mierda no no tampoco así tampoco así pero no es un argumento él tiene un estilo distinto pero a él pero a él lo va a perseguir toda la vida que dijo y la gente no sirve no es que yo no dije eso sí tú lo dijiste aquí pero para mí no sirve para mí lo volví y lo dijo pero es mi opinión es simplemente mi opinión pero como tú eres un comunicador no puedo tener una opinión sí pero no tan desacertada es que yo tengo que decir lo que ustedes quieran que yo diga no con argumentos pero no tan desacertada así porque a mí no me gusta porque para mí no sirve por ejemplo porque desde mi perspectiva desde mi perspectiva nunca he tenido éxito Dios te bendiga oye lo que hay no sirve para mí ya el éxito atención artista el éxito se mira a través de Meca no si Meca dijo que no usted no éxito si usted tiene 20 años en la comunicación y no ha logrado usted es un fracasado ahora voy ustedes saben que la crítica la crítica no es como me permiten yo trabajo aquí ¿verdad? ¿trabajo aquí todavía? ah ok ok miren bueno por lo menos por diciembre en enero no sabemos en enero vamos a ver por eso que estamos hablando sí sí porque había que hacerlo antes mira tú sabes que la crítica lo que persigue es que la persona criticada vea algo que tal vez no está en su radar que no permite ver y mi crítica a Wilmer Robert siempre fue el hecho de que desperdiciara tanta atención y tanto talento solamente concentrándose en la música que él entendía que lo llenaba que no está mal pero estamos en un tiempo en donde Conchol un artista que puede hacer música 360 concentrase solamente en una línea yo creo que es un desperdicio yo tengo la información de que él acaba de grabar con el Yala un tema muy comercial dembow el sonido ese danzo que popularizó el Yala que no es ese reggaetón tumpa tumpa ese no pero si es ese mismo danzo el dembow sin key el dembow sin key tiene su key pero no es sin key como mi área es más danzo sí y tiene un tema con Aldo el aldeano ese duro una vaina romántica pero a otro nivel una vaina dura romántica porque es romántico porque Aldo es muy profundo recuérdense que este muchacho el de Venezuela cancerbero cancerbero hizo canciones románticas durísimas muy duras y es por ahí que va el enfoque pensando en ti maquiavélico usted ve Wimers Rob así todos los raperos latinos no di que dominicanos los respetan si si hablan español respetan a Wimers Rob y habla con todos quiero corregir algo en base a lo que dice Taylor ya ya no 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 yo te voy a decir la verdad ahora como Meca se atreve un hombre déjame decir la cosa él mismo ha admitido que tiene seis meses en esto corregí a Taylor está bien él puede dale ustedes dijeron aquí que yo conozco de Rochi para cada una no no que estás alto decir profundo Meca dale profundo confiamos en ti que puedes hablar abran su mente abran su mente para que me entiendan porque esto es profundo mira Wimers Rob Taylor no te estoy de acuerdo cuando tú dices que él empezó a hacer música siendo un altitatán 360 la música que a él lo identifica que bururum barrarán no es así la historia porque yo conozco Wimers Rob desde que Wimers Rob pegó creo que fue el segundo monopolio o el primero y tuve la oportunidad de compartir con él y hablar con él y Wimers Rob no se explicó a nosotros en una entrevista que una persona muy cercana a mí le hizo fue que él empezó a hacer eso y siguió porque eso fue lo que a la gente le gustó me explico si tú te vas para atrás en la carrera de Wimers Rob él era muy limpio muy clean su música era de mucha más alta calidad en el sentido de las letras hizo reggaetón y de todo yo mandé una participación y además yo la subí a mí me dijeron déjame de subir a mí me dijeron yo puedo contribuir contigo cállate la voz un rato no me contribuyan pero aprende espérense que yo termine ponte el podcast en tu casa y habla tú solo pero vaya cuando usted dé su opinión yo no por favor capitaleño ven ayúdame aquí con este hombre apágame el micrófono no dale dale entonces lo que te decía Wilmer Robert lo que sí a él lo identifica es esa música esa música limpia esa música romántica pero lamentablemente aquí el público es muy extraño porque le dieron el break a la Rose y se lo dieron ahora a Chris Lebron pero a Wilmer Robert no se lo dieron y entonces cuando él hizo Monopolio 1 y vio que empezó a correr hizo Monopolio 2 y fue un boom dijo por aquí a la vuelta y se fue por ahí y nadie lo dijo entiendo lo que te estoy diciendo lo obligó a eso el público tú me corregiste claro porque tú dijiste que lo que él lo identifica de que esa vaina esa tiradera esa vaina lamento tener que hacerte pasar vergüenza en vivo porque tú no entendiste lo que yo dije ¿qué fue lo que tú dijiste? yo dije o tradúcele a la gente que no tampoco te entendió yo dije que era un desperdicio que un artista tan 360 como él se concentrara solamente en la tiradera en lo que a él le gusta y yo te dije eso no es lo que a él le gusta está ahí el video yo dije que se concentrara no que le guste pero el video está ahí ¿me entendiste? el video está ahí claro yo dije que se concentrara que una cosa es que él dijera que eso es lo que a él le gusta y otra cosa es que el artista se concentre solamente en hacer un género que está bien pero es que tú estás mal porque él no se concentró en la tiradera te mencioné seis temas loco que no son tiradera y tú no se las quieres dar hermano yo siempre nada más no es tiradera tú no me entiendes lo que te digo él dice que nada más se concentró en tiradera pero él tiene nunca creyeron tiene ídolo tiene mente china tiene clín clín tiene fama y dinero ¿qué más tú quieres? Dios mío ¿y cómo se le demonta el guaguaguá? pero meca oye déjame hablarme ya pero que tú lo quieres encasillar no lo encasille hermano duró cuatro o cinco meses solamente haciendo tiradera hermano duraba tres meses él debe tener un balance un balance yo te entiendo el balance miren lo que quiere decir Taylor déjame explicártelo en video de sopa por favor coma ahí para que lo cuente lo que quiere decir Taylor es que él ha hecho muchas cosas al igual que muchos artistas aquí que hacen muchas cosas muchos ritmos pero lo que se ha destacado de él es la tiradera porque no importa cuántas cosas tú hagas es lo que se destaque tú pregunta en la calle por Wilmer Robert y es la verdad la gente lo conoce por la tiradera nadie te está discutiendo por Wilmer Robert a Wilmer Robert a Wilmer Robert me dijeron gente de para allá de su pueblo de San Pedro que Wilmer paraba en el parque con una guitarra Wilmer viene de la música limpia música es un tema de manejo los artistas dominicanos no tienen manejo ni se dejan manejar tampoco se dejan influenciar por el público es un tema de manejo sienten la presión pero yo lo que a mi lo que me da porque no hay un manejo y que los artistas tienen que manejarse miren donde estonguitos presos por su mal manejo no pero oye que es lo más grande no sabe manejar oye que es lo más grande lo más grande este te lo está defendiendo y a mi me contacta ese tipo de defensa no le ayuda atiende no pero atiende no colabora y a mi me contacta uno de su equipo de trabajo y me manda las dos canciones y me dice Taylor usted le ha dado duro y es verdad por eso venimos en el año que viene más comercial es que los artistas les gusta tener mucho yes men habla mucho yes men que le digan lo que quieren oír habla lo que pasa Taylor es que está bien lo que está bien ok tú dices que él se destacó por la tiradera eso es cierto se concentró se concentró en la tiradera pero tú me estás volando Taylor tú me estás volando Taylor que en el último año en el último año aquí después de la tiradera que él le hizo a tempo Rambo él tiró ídolo él lanzó clink clink él lanzó nunca creyeron lanzó fama y dinero no hizo tiradera y también lanzó mente china una atrás de la otra sin tiradera háblame de eso dásela también porque está bien él tiene tiradera pero después empezó la tiradera con Nino él tiene que tirar ¿cuándo empezó Tuvera Lío? hace cinco meses esos cinco meses tenía él tirando tiradera yo le hice una entrevista a él en Radio Callejón Urbano y hablamos y resaltamos yo resalto todo lo bueno de él lo que me enojó fue que en un pitch de su carrera en ese pico allá en vez de él aprovechar eso y tirar una canción romántica algo comercial lo que hizo fue que fue y se acostó y vino tres veces con otra tiradera está bien entonces Wilmer Robben eso lo tuvo bien Wilmer Robben la tiene de Wilmer Robben yo sé que hay una diferencia porque él y yo hemos chispeado con un par de vainas pero yo oigo Wilmer Robben y te conoce meca lo que tú digas mira lo que pasa realmente realmente es cierto lo que tú dices él se ha destacado mucho por la tiradera pero pero en el 2023 lo que proyectamos y lo que tú me acabas de dar es que él viene más comercial pero te voy a decir una vaina ese tema que él hizo como que se llama episodio yo no lo sentí Wilmer Robben yo la escuché la canción y yo oigo Clean yo lo tengo en mi playlist esa canción que te he mencionado que por eso me la hace toda entera casi pero esa canción yo no la sentí Wilmer Robben claro ahora él no puede dejar de hacer ese ra que él hace y que me identifica por ejemplo a mí ¿por qué? porque yo soy fanático de esa música ¿verdad que sí? y así como ya hay muchísimo que él venga comercial va con el manejo como tú dijiste en su momento claro que cree un balance está bien lo que tú dijiste pero el que se pase que le parte a su cabeza también sí eso no importa claro no pero mira no deja ser tiradera pero el rapero al final pero el musicólogo Eden Boussero él es rapero no él es rapero esencialmente él es rapero nunca pegado rap pero la gente lo conoce como Eden Boussero pero es rapero pero es uno el Eden Boussero aquí es el único rapero que lo ha pegado rapero más respetado el Eden Boussero más respetado es musicólogo eso mismo puede ser Wilmer Robben ahora mi pregunta la gente sabe lo que puede pasar con él yo creo que es una falta de respeto falta de respeto decirle a un rapero Eden Boussero no que no haga Eden Boussero no porque es otra cosa no 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 si usted no quiere que le digan cajero no trabaje en el banco bueno si usted es cajero es cajero pero él es rapero no le diga Eden Boussero yo entiendo el punto de él si el lápiz me tiras si el lápiz me tiras tú al lápiz le vas a decir Eden Boussero porque él ha hecho Eden Boussero es que una cosa soy yo pero te voy a explicar algo si el lápiz mañana lanza un álbum de Eden Boussero y hay una nueva generación que no conoce el lápiz de atrás de la competencia le puede decir Eden Boussero son ignorantes no vayas muy lejos no vayas muy lejos que tú vas medio tradicional el Torito es bachatero ya cualquiera le dicen Eden Boussero porque para ellos todo lo mismo el Torito canta el Torito es merenguero y canta bachata si pero yo entiendo y canta balada si pero que yo no lo dije de esa forma es un intérprete no no lo que pasa es que el Torito es senador lo que pasa es que como Iván verdad lo que pasa es que Iván tiene la mentalidad de los raperos RT no yo no de esos futbolos que se quedan allá si porque ellos entienden que una falta escúsame una falta de respeto decir Eden Boussero a un rapero cuando ya la palabra Eden Boussero no es una falta de respeto no es una falta de respeto decir que Eden Boussero es una falta de respeto porque el Alfa es Eden Boussero oye si pero no es que no es que es una falta de respeto y sea denigrante ser Eden Boussero ajá es que si tu eres rapero eres rapero entendiste está bien y si tu eres Eden Boussero eres Eden Boussero ahora el Alfa ha hecho rap yo conocí a Chimbala haciendo rap si muy malo nunca se fregaron nunca se fregaron y quien conoce a Chimbala no debería decir eso yo lo conocí pero es que tú no le puedes yo nunca he ido a Chimbala tú no le puedes al populismo a la gente prohibirle que le llame rapero a una gente que nada más lo conoce como Eden Boussero páralo ahí también te hace una pregunta venga a ti tú el que más sabe no yo no sé que te hace tanto no espérate el que más sabe ahora mismo dime algo dime algo por qué musicólogo es rapero como que por qué musicólogo es rapero sí porque musicólogo nunca ha pegado un rap y tú eres mío musicólogo tú lo sabes pero por qué es rapero pero y porque no haya pegado un rap ya no dime por qué es rapero dime el argumento tuyo pero cómo así no entiendo tu pregunta porque él es rapero para ti porque él es rapero porque él es rapero porque él es rapero porque él eligió ser rapero desde que empezó ese argumento no es valiente como que no musicólogo no no musicólogo rapea encima de pistas de Eden Boussero además escucha su delivery además que te da el delivery del rap quítale el beat de Eden Boussero a una de sus canciones y ponle una de rap a ver si no va a quedar bien ah pues aquella pila de Eden Boussero que son raperos así mismo entonces por el alfa rapea más duro que muchísimos raperos que cual que cual y el Eden Boussero que cual no sé que tal que tal que tal